Y seguimos, de esta manera continúa el programa de CN Show ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? Pará, perdón, a ver, ¿qué pasa? Perdón, ¿quién es? ¿Qué pasa? ¿Bigote? ¿Cómo bigote? ¡Bigote, me dice! Estamos en el programa de televisión Chá, pero te va a decirle que yo estoy trabajando, hermano Perdón, ¿usted lo conoce? Perdón, estoy trabajando, hermano Vos estás haciendo fusión, yo no estoy trabajando Está haciendo fusión, me dice, ¿verdad? ¿Lo conoces? No sé, es el que está hablando ahora de la otra cuadra Siempre pasamos con las chicas y nos chiflan No, pero ¿cómo pervertido? ¿Usted lo conoce? No, no, es malo, estoy diciendo que se retire No puede estar acá ¿No lo puedo sacar? ¿No quiere? Saca la mano Perdón, la señorita le dice que se retire Por favor, flaco, tómatela No puedo, no quiere salir No, un atrevido Llámenle a seguridad, seguridad, por favor ¿Seguridad? La seguridad que le mata ¿Quién es en el estudio que le manda esto? ¿Usted es seguridad? Sí, acá todo va a sacar a este muchacho ¿Qué te pasa a usted? ¿Qué le pasa? No, no, de ninguna manera se puede seguir el programa así No, 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 perdón, esto es un escándalo Mejor me voy al living de SN Show Me voy con Emilio y Matías No, vamos, vamos, dale Mami, muevela